La Alcaldía de Facatativa a través de la Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional y la Personería están realizando operativos de control en las instituciones educativas de la localidad para detectar el porte de armas blancas y sustancias psicoactivas que puedan atentar contra la vida y la identidad física. Fue satisfactorio ver a los niños cómo se sintieron de contentos y cómo tuvieron compenetración con el programa que se estaba realizando. Este es un programa eminentemente preventivo y está basado en las políticas que está adelantando la Administración Municipal para protección de los menores y para combate también del microtráfico. El primer operativo se realizó en el Colegio Cartagenita en donde fueron requisados alrededor de 300 alumnos. El segundo operativo se llevó a cabo en el Colegio Manuel Ayala de Gaitana, 500 estudiantes de los grados 6 a 11 quienes fueron requisados hallando tijeras, espejos y algunos objetos corto, punzantes, entre otros. Tuvimos un resultado positivo en la intervención que se hizo en planteles educativos. La población infantil se vio inmersa en la actuación policial, el tema de la seguridad ciudadana en el registro a los diferentes establecimientos educativos en el cual se incautó, se decomisaron ocho armas blancas y la información de varios menores en la cual nos indicaban sobre tráfico en los colegios. Más de 70 hombres del comando de la Policía de Facatativá, Policía Antinarcóticos, Policía de Infancia y Adolescencia, Inspección de Policía, Secretaría de Gobierno, Personería y Comisaría de Familia participaron durante la jornada. En este momento, en acompañamiento a la Policía de Facatativá y el Departamento de Cundinamarca, estamos apoyándonos en el tema de antinarcóticos, especialmente en algunos colegios donde nos ha llegado información de posible venta de estupefacientes. Durante el registro externo del Colegio Manablanca, se capturó una pareja con varias dosis de bazooko. Los dos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía, mientras que un perro antinarcóticos halló dos bolsas plásticas que contenían marihuana. Las labores por parte de la Administración y de la Policía Nacional continuarán de manera intensa en la ciudad, permitiendo que se mejore la seguridad en facatativá. Fue una tarea que nos pusimos con el comandante de estación y con el comandante de distrito, hacer capturas diarias. Por estupefacientes, por hurto agravado y en los índices, está viendo, nosotros estamos haciendo capturas diarias. Tenemos cosas de alto impacto y tenemos capturas diarias de pequeño impacto, pero no menos importantes para la seguridad facatativa. Para lograr que la seguridad sea de todos y todas, también es importante la vinculación de los líderes comunales, presidentes de juntas y comunidad en general. Nosotros decidimos empezar a abordar las comunidades, ya arreglada, o sea, ya teniendo un poquito más organizada la casa, nosotros necesitamos escuchar las necesidades y el clamor de la ciudadanía. En ese orden estamos teniendo casi tres reuniones por semana en diferentes comunidades. La seguridad la hacemos todos, porque todos somos facatativá. La seguridad la hacemos todos, porque todos somos facatativá. La seguridad la hacemos todos, porque todos somos facatativá. La seguridad 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 la